Amigos de BPITV, la Cámara de Licoreros del Estado de Mérida ofreció declaraciones sobre las dificultades que se vivieron durante el año 2023 y las expectativas que se tiene para el año 2024, además del trabajo realizado hasta los momentos. Nosotros desde agosto, cuando agarramos esta asociación, veníamos de pandemia. Uno de los sectores más económicos, más golpeados por la pandemia y por la economía ha sido nuestro sector licorero. Bueno, después de pandemia, no obstante, hemos tratado de venir con nuestra meta, que es consolidar y dignificar a ese sector que ha sido abatallador, que ha sido de admiración para trabajando en pro de nuestra comunidad y en pro de nuestros agremiados como tal. Nosotros, bueno, hemos estado trabajando para dignificar y consolidar cada día más al licorero. Muchos no han podido abrirse a Santa María, pero ahí estamos incentivando con mesas de trabajo. Hemos logrado trabajar de la mano con mesas de trabajo con el CENIAT, donde hicimos excedente de créditos fiscales, operativos, donde nos hablaron de sanciones fuertes, donde hubo una asistencia y orientación al licorero donde nunca, nunca existía. Siempre llegaban y nos atacaban. Bueno, nosotros con los diálogos, con las autoridades, hemos logrado trabajar de la mano en diálogo, que eso ha sido para nosotros nuestra arma. Claro, todo siempre ha pasado en nuestra armonización y en la convivencia ciudadana. Nosotros también hemos hecho mesas de trabajo con la gente, con el comandante Rubén Darío Versares, cuando nomás agarramos con el jefe del SODI, con el SAMAT, con el superintendente José Leonardo. Es parte del balance ofrecido por la Cámara de Licoreros en el Estado de Mérida, esperando que el año 2024 sea mejor para cada uno de sus agremiados. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV. Adiós. 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 Adiós.